hola chicos y que se que estamos en un vídeo más para el canal estamos hogar one bit hard extra número uno en el que vamos a intentar hacer amigos ya había grabado esto ya había grabado el vídeo pero intenta algo distinto porque muchas veces me quedo con errores de audio en los vídeos entonces pero con otro programa me fue peor volví al original vamos a hacer amigos iniciamos con kirai ok se llama aquí kirai es el hacker descripción a no hablar con él ya perder todo el este yo descubriendo mecánicas y yo descubriendo que toca hacer para ser amigo de ellos pero lo que hago para de un vídeo decente realmente ha interesado mis experimentos si tienes curiosidad dejaré ser el sujeto de pruebas ya sabes por lo que tengo entendido siempre hice lo mismo cuando no le habla voy a dejar que no que piensan a nadie este esta persona de mediana edad auto declara científico loco kiri a no él es él se inicia con él es él es como bastante extraño pero creo que él puede ser bueno a él le gustan los sabores y formas extrañas y los músculos y en base a eso di los regalos que aquí tenemos todos los regalos comprados pero después de que se perdiera el de que grabar el vídeo y no me haya gustado el resultado descubrí esto que todos los personajes tienen un diálogo especial con el chocolate del amor mi corazón es para ti lo cual ya es bastante sugerente en la clase de regalo que es esto es material para una clase de experimento ah ya veo así que quiero decir que se empieza a quitar aún más el saco que lleva desea hacer mi sujeto de prueba no es cierto yo quiero la reacción de natsukaga esto yo en él la necesito no necesitas ser tímido qué este esta reacción no lo había visto con este personaje sólo había visto con el que sigue sólo acuéstate en la cama allí hay todo todo escaló muy rápido todo escaló muy rápido o qué es esa mirada no jaja por qué estoy estoy temblando de emoción eso es más que emoción ahora si vemos lo que le gusta siempre me pasaba que se bugeaba aquí esto se bugeaba no sé por qué a él le gusta las proteínas de la músculo de proteína proteína muscular yo que sé tú tú pensabas que me interesaría esto porque siempre estoy con el tema de los músculos tienes razón jajajaja y evento momento de explicar hay cuatro eventos por personaje para poder ser sus amigos la última es hice dos quería ser seis pero hice dos y me había tomado una hora espero que metí me me tiempo para ser uno más que quiero ser anillo no me dio tiempo de última vez ojo pareces perdiendo tus pensamientos que me les ocurrió no estaba pensando que la prueba está pensando y de la primera vez que te vi con esa caja de chocolates que serías un gran sujeto de pruebas que hace un buen sujeto de pruebas exactamente toda cosa que de manejar efectos secundarios de las medicinas podcast duplicar tu tamaño y estar bien no sé no me convence ese podcast duplicar tu tamaño no me convence vale exactamente que le haces a un sujeto de pruebas si es distinto el que le hace el a que le hacen los otros me acabo de dar cuenta que la grabación de este video original fue el 16 de agosto y es 20 ha pasado tiempo desde que se perdió eso primero los corto a mi placer les hago entonces les hago ver medicamentos a mi placer y entonces los observo a mi placer por qué no hacer ninguna de esas tareas que harías entonces en vez de ser cortado alimentado con medicinas y observado pero no puedo garantizar que estés en completa función para trabajar no lo arruinas usualmente ¿cierto? el fracaso es la madre del éxito solo tengo una vida ¿sabes? así que estoy bastante reluctan no sé que reluctan o sea esto ya lo he leído ya grabé esto ya he traducido esto ¿por qué se me olvidó? traductor reacio vale estoy un poco reacio a ayudar entonces ¿tú es que mías? no solo un brazo necesito ¿puedes prestármelo por un momento? no hay garantía de que me lo vuelvas así entonces nada así que Kiri ¿qué es lo que estás intentando buscar? ¿quieres saber? músculos lo supusimos ¿ah? la aniquilación mundial del músculo para alguna razón agresivo se se no se va a hacer bien tiene muchas jajajas que no me salen con la voz que le puse así que desde el momento estoy buscando y creando medicinas para ese propósito oh así que ¿puedes ayudarte a crear medicinas? ¿ah? ¿tienes algo de conocimiento sobre químicos y músculos? ah sé sobre ese cilindro para graduar lo cual es una de las palabras menos satisfactorias de pronunciar que conozco no sabe de ciencia esa es la 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 carta de presentación para trabajar con un científico decirle un un nombre científico y decir es una de las palabras menos satisfactorias de pronunciar así por la cara porque sí porque puede y lo peor es que se acepta si insistes te dejaría ser mi asistente esta vez tendré éxito y el mundo será mío ¿cuántas cosas has desarrollado hasta ahora? una una cantidad incontable pero la mayoría de ellos no aumentan ni disminuyen el músculo a mi antojo voy a pegar agua he ido por agua hay alguna nada sí hay alguna medicina milagrosa entre todas estas que que solo derrita la ropa femenina a Nanashi le ha hecho le ha hecho mucho daño su propia existencia que Niki ha tenido el juego seleccionado perfecto no diré que no la hay la hay evidente pero cuando la ropa se derrite su músculo aumenta vale eso es malo ay Nanashi está mal en mucho sentido pero contigo como mi asistente te haré trabajar hasta los huesos prepárate y lo tira a la cama que menciono antes hostel que es hostel que hace un rato lo trabajo como de forma rara hostel hostel mover algunos músculos para descansar esta voz no sigo con con Kiri no terminamos aquí 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 estamos mientras selecciono mientras veo cuál es el otro voy a tomar más agua no me acuerdo no me acuerdo cuál es el otro las cosas que le gustaban y no maibo de pronto ajá un maibo vamos ese sabor tan adictivo ninguno que me puedas conocer muajajaja vale tarde tarde con más es esperar ah hice alguna clase de promesa no lo hiciste eso pensé rayos me asustaste ahora vamos a empezar a trabajar de una vez mi cuerpo duele de tanta emoción todas estas cosas se ven tan sospechosas de que están hechas es un secreto esto asusta empecemos mezclando no deberías moverte un centímetro por si acaso por acaso de que en caso de que en caso de que criaturas sin habla nazcan digo vale estaría igual en plan que carajos lo metemos que no interfiere con el ecosistema aunque no es que me importe mucho si se destruye eso está bien no no asistente dame esa mezcla de fluido violeta y marrón detrás detrás del que está detrás del segundo a tu derecha vale allí voy me interesa la primera que gran habilidad muchas gracias vale ahora la pregunta es lo mezclo o no lo mezclo buen asistente a él le va a gustar que lo mezcle eso fue mi mi pensamiento la última vez así que dice estaba pensando lo mismo exploto wow está listo si es perfecto debería llamarlo el macho de luz se me olvidó que llamo el macho el macho de luz y para alguna razón nanashi dice que es un nombre bastante tierno no sé por qué eso es un nombre posiblemente tierno para algo que se ve tan y aquí es como asqueroso déjenme comprobar rápido pero va por ahí joder no se escribe o sea es algo tan asqueroso quieres probar así siento que mi cuerpo no puede aguantarlo así que paso esta vez decirle esta vez es condenarte ya veo entonces yo debería beberlo yo como sabe suelen creo que es no creo que es suelen cosquillo se hincha hincha esto es un éxito pero no te ve nada distinto porque ya estoy bien tonificado la perfecta belleza cuerpástica oh vale le creí ya está así que la próxima vez debería darle esto a probar a otros ¿puedo ayudarte con eso? si yo soy el que lo da y 98% de probabilidad es de que lo rechacen así que tú deberías hacerlo por mí por favor ahora perdóname si experimento para ver si puedo mejorarlo incluso más vale más eventos a ver ¿qué más le gustaba? el trabalenguas si no me acuerdo mal no sé me estás dando esto lo aceptaré no, no es esto que más le gustaba no me acuerdo el remedio frío no tengo mucho para experimentar la lechuga no pero es bloqueo evento sirve ya que estamos aquí debería darle a probar las medicinas mi medicina alguien que se la pueda beber rápido y no me pegue hasta la muerte con músculos aumentados supongo me alegra haber vuelto a hacer esto porque varias cosas me estoy dando cuenta hasta que las traduje mal la última vez ya veo estás preparado entonces ve y toma nota como un verdadero científico vale iré y trataré de registrar mis observaciones Nioh es bueno así que él podría funcionar me me vale la pena que haya escogido a Nioh para hacerle esta maldad Nioh no merece nada malo del mundo oh hola estás buscando por algo pobrecito eh ¿verías esto? ah ¿es un té? claro oh gracias vale le daré un sorbo ok esto esto es un éxito debería ha funcionado debería notarlo es una clase de esto nada es una bebida que te hace más más sano muchas gracias va está bien gracias a ti en serio muchas gracias oh thank you me pregunto buen día esta es la torre información de la torre 307 ¿tienes alguna pregunta? ¿estás sedienta? tengo este té lo llamaste perro parece ser una mezcla de limón con agua sucia entonces mezclado con hojas verdes con un té verde hasta que se pudgue horrorosamente con olor y color es un té es un té es un té o sea parece que quieras que lo beba con más razón menos debías tomarlo y estoy sedienta le haré un sorbo aquí llega todo el mundo eso es tenashi Yukinaga él sí puede golpearte hasta la muerte él sí puede dame un poco la máquina esplendora cuesta dinero perdóname pero qué se me ha olvidado que le dé a la vieja los cielos por qué esto debe ser del viejo Kiri la medicina parece mucho algo que él haría esto tiene algún efecto malo en el cuerpo incluso los números son demasiado complejos para decir lo dudo siempre lo digo ese viejo es un excelente científico los rumores dicen que ha hecho un robot alguna vez un androide alguna vez la cual ya conocemos pero no deberíamos esto es capítulo 1 se supone no deberíamos conocer a Aira apenas hasta el capítulo 2 y saber su nombre hasta el 3 un androide eso es impresionante él hace cosas raras pero ninguna dañina no creas que nada de esto acorta tu tu máximo de vida no sé en este momento me olvidé cómo traducirlo así que la beberás paso vale me voy estaba un éxito bien hecho bien hecho yo perfecto dice perfecto en español rayos eres asombroso qué más da no está completo continuaré con mi investigación bueno se está haciendo oscuro así que me voy sí y nos falta el último evento sí no me acuerdo qué es lo que le gusta el cacao negro no a ver el angler moshi tiene forma rara es un es un moshi con forma de de pescado sí este le gusta este le gusta entonces le gusta el umai bo vale entonces aquí tiene lista le gusta el umai bo el el angler moshi y la la proteína de músculo angler moshi no me importa la forma pero el angler es estupendoso lo acepto gratamente ah no no me da no me da igualmente para para esto pues me molesto para para conseguir evento ajaja ese no es mi asistente qué gran día muscular hace hoy seguro lo hace ah pero primero kiri hoy que hiciste un androide eso es cierto ah ah sí en mi búsqueda por músculos creonzo por androide que perfectamente imita los músculos del cuerpo humano y por eso es tan fuerte aira ¿dónde está? escapó ah con un palabrerío sobre no puedo abrir el mundo si me quedo contigo papá y rompió el muro y rompió el muro y corrió al más 20 no sé qué es el más 20 debe ser un local de estos a los que nunca le presto atención al nombre wow qué manera de huir de casa y te llamó papá pero no era perfecto ese punto no había determinado sus músculos miméticos por eso se oculta la cara porque en plan se nota que es que es un androide los androides se supone que deben ser sin expresiones sin emociones como una plancha de metal pero no podía estar satisfecha hasta que no fuera perfecto pero parecemos un androide si es imperfecto pienso con todas esas técnicas y tu conocimiento tú podras crear algo realmente cercano a un humano fácilmente una creación imperfecta perfecta que interesante y esta el androide era una chica nanashiba lo que va si un modelo femenino cerca a la misma edad tuya es tierna ah si puse especial esfuerzo en sus no se cualidades lo que hace la hace magníficamente adorable me refería a su apariencia externa su pelo rosa sus ojos son azul cielo la hice cerca unos 150 centímetros suena bastante bonito y es una foto nanashiba lo que va la tengo corrió en el momento en el que la inicié que mal pero si ahora que mi asistente pueda hacer más progreso bueno quieres seguir con esto ah claro harías otro androide nanashiba no nanashiba cuando me sienta para ello vale te enviaré una solicitud de amistad si puedes contactar conmigo si bien bien toma esto como prueba en este contrato kirre es tu amigo gracias tú eres yo y yo soy tú ahora tú y yo estamos unidos por un contrato ya perfecta esa risa tú eres yo yo soy tú y empieza has desbloqueado al arcano de esto se vuelve persona 5 de repente ambos se quedan locos ahí listo ya hemos conseguido nuestro primero amigo tenemos la bebida de kiria aquí tenemos la llave de control no llega acceso al 4 al 4 al cuarto de control solo se le da a personas autorizadas bebida de kirin una extraña bebida con un contenido enigmático no puedo beber pues vamos con la siguiente persona es que iría con miumi porque por lo que leí ya me estaba preparando para el siguiente y iba a ser a miumi ella al ser amiga de la historia tiene solo un evento pero no voy a repetir lo que hice la última vez vamos y vamos a hacer a sakuma cansado esta salomitrineando si esta salomitrineando vaya también este es a sakuma la tendera de la tienda de 6 ella es bastante agresivo y tiene una mala actitud pero creo que es buena persona a ella le gusta la música y el manga cualquier cosa que este en auge vamos a iniciar con los regalos tome tome sé que le gusta este es tome tome el nuevo álbum de tome tome no escucho muchas vocalistas femeninas pero me gusta su compositora supongo que lo tomaría gracias demora algo más el girls no me acuerdo si le gusta que está planeando darme eso no puedo rechazarlo supongo gracias creí que ya creí que daba ya para esto de volumen ahí voy pasamos todo siempre también viniendo para hablar conmigo que ocurre vea el otro lado donde aparecen tu donde aparecen que quedas vitrineando oh que crueldad más fría si tu eres la hermana de Natsuka después de todo me sorprendió saber que era la hermana de Natsuka que no debía ser obvio tal vez tal vez no no sé ah tienes algo con él entonces no me no me preguntes se ha combatido sospechas de Natsuka como si supiera algo en lo que le está metido entonces serías amigo mío ah que vas a sorrepentir obviamente no no puedo simplemente empujarte a ello yo tenía suficiente así que calma cualquier cosa que estés haciendo oh todos los chicos raros que ven este trabajo wow sonaste un montón como él realmente eres parecido a Natsuka que no les dan al cerca mío vale no se llevan bien aumenta el índice de inconformidad definitivamente no se llevan bien lo entendiste correctamente él siempre está molestando últimamente en especial ahora tenía una mala actitud una ha empeorado su vocabulario y siempre camina por meditación con ropa mojada así que leímos la última es que ya pasa de todo y se le deja siempre mojada por Renanabashi pero él trabaja bastante duro y él se preocupa por otros a veces y él me acompaña a comprarla una vez las intensidades son parecidas pero no se no se comprenden no se comprende así una vez como están intentando decir joya vale qué demonios ¿quieres mi ayuda? ¿quieres darle un ¿quieres darle un regalo a Natsukage cierto? y no está segura de quedarle qué asombroso vínculo de hermanos solo soy un niño así que tengo envidia solo solo soy un niño ¿no? yo soy hijo único así que me siento envidia de ello que me estaba asustando ¿qué estás ofreciendo? qué guay vale no sé qué decía lo salté pero me salió un mensaje gratis ahora enter the dungeon y God's Trigger ahí te los pillo el enter the dungeon me lo han recomendado bastante le tengo ganas no hay necesidad de ser tan colateral haré literalmente cualquier cosa que no arriesgue de mi vida trabajas para el mercado negro o algo no se viene aislado como un poco confiante para nada ha dicho que conoce a Natsukage podrías confirmar con Natsukage de oye este tipo lo conoces y el otro con con cara de lastimosamente sí y lastimosamente no 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 ha mostrado mucho interés plan C lo conozco blanco novio pero mira una foto de él perdón ay es que es que lo cuando que sientes por Natsukage siente por Nanashi esto me mató como fue campeón para no para esa ayuda gratis tengo que volver a ordenar algunos gabinetes te veo después entendido vamos ok le gusta el venga 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 tenemos que darle este el chocolate el chocolate amoroso ah por por qué es esto venga ya tienes que pensar que cuando hace esto antes de darlo que demonios como supongo solo esta vez lo aceptaré agradece gracias agradece gracias ve ese buguea puedo puedo desbuguearlo ya pude le gusta el Aoharu Road que es un manga shoujo no sé es Aoharu Road no hice una trama de tv de eso tienes buen gusto gracias voy a la ciudad de compras está listo para ir estoy listo en cualquier momento con esa ropa no es la que está vestida de manera más cuestionable a donde voy tienes que hacer un gran impacto o algo este lugar es simplemente aburridamente pacífico quiero decir creo que es bastante urbano aquí pero tal vez el mundo cambió mientras yo estaba encerrado algo como eso cierto estabas que que manda vamos pues ya le había dicho que era un que era un aislado no parece que estamos todos también esto creí que íbamos a tomar el tren me imaginé que caminaríamos una velucha tienes que hacer algo un poco de ejercicio a ese cuerpo blandenga se le llevará el viento un día bueno vale no me acordaba que había un chiste de planos aquí bueno también estás plana me imagino que ese cuerpo tan plano se lo llevara el viento algún día acaso escucho una gallina cacarear no dije nada tiene piernas delgadas pero tiene bastante músculo tú juegas a sky run como en la chukage hago mis carreras en tierra río no tener esa velocidad en la superficie del agua ya veo entonces también eres rápida caminando por qué te estás sentando vamos al sol se pone acá pronto no podemos desperdiciar un segundo poderoso puedo caminar por mi cuenta buena compra cosas que necesitaban ser reemplazadas y un montón de nuevas cosas para para estrenar mis brazos la longitud de mis brazos y mis músculos ha sido ha sido alargada de manera normal justo ahora no te no colastes y desmayas justo aquí vale dame dos o tres de esas bolsas compraste un montón pues puedes puedes encargarte de todo esto obviamente no espero que las cosas estén más baratas ya no estará en temporada cuando cuando eso ocurra así que tengo que reservarme siempre los nuevos lanzamientos así que dentro de todo esto cuál es el regalo para Natsukage lo olvidaste que por supuesto que no lo olvidé si entendible no podras decidir que podras hacerle a él feliz y no terminar comprando nada cállate porque se rió así pensamos sobre ello he hablado muy poco con él últimamente probablemente sea la mejor idea probablemente tenga una mejor idea de que le gusta a él que la que yo tengo ¿sabes lo que él más quiere justo ahora? no se ya lo imaginé ni que ha sabido dónde va la mitad del tiempo ¿por qué no preguntarle a Natsukage? supongo que podrías analizarlo en secreto no esa habilidad sigue siendo bastante baja en mí no tienes que no tienes que ir tan lejos me sentiré mejor averiguándolo por mi cuenta creo que dijo que él podía averiguarlo porque tenía que comportarse como una peste era mejor cuando salía ser bastante cuando salía ser todo melancólico supongo la mente de un ¿qué? ¿qué es Pupsen? ¿qué es Pupsen? la mente de un puerto es como el claro cielo de otoño pero toño ya el coño estoy seguro que esa es la mejor descripción más o menos el sol se está poniendo vamos yendo no tengo mucho dinero restante vale miraré las líneas del tren vamos a ir caminando no te acabo de decir que no tengo suficiente dinero que vamos caminando no corre ¿quién? ¿cómo haces que una chica cargue la mitad de su compra estará mejor que te bañes y proteges esos pies cuando llegues a casa perdona perdóname que me le gusta beauty sport que es una banda de rock de park siempre compro toda mi música por internet así que es bastante divertido obtener copias físicas que no sean del trabajo gracias finalmente vamos ven vamos voy espera caminando naturalmente no necesitas gastar dinero para caminar pero usa goma solo estás caminando porque no puedo correr largas distancias cierto me siento mal por ello y puedo pagar el precio yo por mi cuenta vamos vean no no tengo tiempo para charlar sobre esto vamos a caminar mis piernas aún están doloridas vale nada se ha muerto de camino simplemente no lo entiendo es difícil saber que le gusta un chico en primer lugar videojuegos música manga todo mundo distinto a algunos chicos les pueden gustar las cosas tiernas por ejemplo cosas son cosas entonces que te gusta el mundo entero no son a este punto el sol sacuma oh que haces aquí con mi hermana y no con migo hermana si Amo el momento en el que hice el chiste de que Anazuka le gustaba a Nanashi. ¿Qué pasa con ese palabrerío? ¿Qué haces tú o qué? ¿Qué más da? No te pregunto a ti. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué siempre hablas de manera tan despectiva? ¿No hablas tú de la misma manera? Siempre con la misma charlita hipócrita de que sea mejor. Estoy diciendo que tratas a las chicas con un poco más de respeto. ¿Respeto? ¿Qué? ¿Quieres que te trate como una anciana? ¿A qué te llamando anciana? No le digas eso a una... a una... vivaz chica de 17 años. P-poderín, pelea está mal, ¿vale? Bueno, pararé solo por ti. Te invito así. No deberías estar... No debería estar... Cerca de ella. Cero cerca de mí, dice. Solo te hará cargar sus... Cosas... De alguna u otra forma. Te lo he puesto. Has dicho demasiado. Si te vas a ir, hazlo ya. Vale, vale. Nos vemos. Rayos. ¿Quieres llorar? ¿Me estás preguntando? Parece que tú estuvieras aguantando. Ahí va. Vamos de vuelta al callejón. Pronto salvario. No puedo creerlo. Ay... Maldito Minnie. Lo ha vuelto a hacer. Es la misma escena. Ay, creo que me salió al año cuando juega Minnie. Vale, vale Explicaciones de por qué me empecé a roger Apenas salió la notificación de que Minnie estaba jugando A Sony Generations La última vez que grabé esto y que se perdió El video En esta misma escena Me salió la notificación de que Minnie estaba Jugando al Sony Generations O sea Cuánta casualidad hay para que vuelva a salir Igual Igual No me lo creo Ay, no puedo crearlo Un niño como tú que vea esto Qué vergüenza No creo que seas del tipo de persona Que llora y grita Está bastante ansioso También No me hablas Perdón, pero creo que sé por qué Ustedes son tan Extraños ¿Tienes envía de Natsukage? Tal vez no lo dije de manera correcta Celosa Speedful No sé qué es ¿Qué es? Speedful ¿Qué es Speedful? Aquí me dice malévola Vale, malévola No eres un idiota Pero tienes razón ¿Alguna está sentida inferior a alguien? Aquí dije que sí Porque normalmente Nanashi se trata el mismo como inferior Pero Ella se puso brava conmigo Diré que no sabe Realmente no sabe mucho No sé por qué O sea, yo juraba que Yo tomando la personalidad Nanashi Nanashi se siente inferior A todo el mundo Pero se enojó Porque le dije que sí Yo, vale Empecé a correr En la secundaria Lo seguí haciendo Pero Pare de ir a los torneos Prefuturales No sé qué significa Pero Así se traduce Pero Incluso Después de que él Dice esa cosa En dos años Ya estaba en las nacionales Es un campo diferente Pero por supuesto Tenía envidia Inferiado De Hermana Supongo que es inevitable Completamente Estamos relacionados Así que por supuesto Estoy con él Y lo observo Y lo observo Él todo el tiempo Bueno Mira la otra forma Tal vez en el Natsukage El Skyzirun es mejor También en Skyzirun Natsukage es mejor Porque tú crees Yo creo que Tú eres mejor En recepción O corriendo A larga distancia Sobre tierra Y tú eres linda ¿Qué? Tan de repente Si tus pasques Están de compararte Entonces dirles A ellos Que te estás enfocando En otra cosa No en ello Y por supuesto Hay gente buena Para distintas cosas Es una interesante Forma de darlo Los pensamientos negativos Son malos Para tu piel Y salud Y el Y el tiempo Gastado en la envidia No se puede No se puede Complementar Con nada Álzate para nuevos desafíos En las cosas Que quieras hacer Álzate Oh gran héroe Te perdono Eso fue un brillante ejemplo ¿Me estoy quedando calvo? ¿Me estoy quedando calvo? ¿Es hereditario? No sé por qué Pero vale No hablo de tu De tu Coro cabelludo Me refiero a tu forma De escapar Evitar Nunca había pensado En mí mismo Como un Odini ¿Qué es Odini? La había buscado Pero se me ha olvidado Esto no se traduce Esto es Una palabra Per se Odini Ah ilusionista Ilusionista Entonces Odini Es un ilusionista Ah Sí No soy él Y él No soy yo Tú eres yo Y yo soy tú Ah desbloqueado Al arcano Estaba empeorando Las prácticas También Así que eso pone Incluso más distancia Enrote Que nosotros Aunque Tuvimos otra pelea Esto hace más difícil Decir que darle Bueno ¿Qué tal le hago A chamano? A chamano Nada más Que tus verdaderos Sentimientos Mejor Que un regalo Chamano Además Es algo totalmente Único Que no se puede conseguir En otro lado del mundo Un regalo casero Ya veo Habla con él Un poco Habla conmigo Un poco más Vale Gracias por Esto Un montón Todo El día de hoy Haré lo mejor Que pueda Vale Espero que vaya bien Y hora de ver El último evento Vamos Entra Ya le di esto ¿No? Me lo puedo Catálogo Catálogo Chicas Creo que ya Lo he A ver ¿Qué dijimos Que ya le gustaba? El Tumitum 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 Se lo he dado Aunque no quería Todo fue bien Quería ver Que más le podía gustar Porque ya que ya se lo di Este último evento Que malta ¿Todo sale bien? No se lo ha dado ¿Eh? Supongo que Supongo que es Supongo que es Difícil después de que Pelearon ¿No? No Solo estoy terminando Y es porque Pues también Bastante difícil De hacerlo Sí Solo ve A ello Y hazlo Just Do it Es mejor A Negarse a hacerlo ¿Por qué crees ¿Por qué asumes Que hay algún Arrepentimiento Involucrado? Bueno Mira No tiene mucho Tiempo ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás aquí? Olvide mi almuerzo ¿Qué? Ah Ah Cierto Vale ¿Dónde está? Me voy Ah Espera un segundo ¿Qué? Gracias Toma esto Ah Nomás Rojas cosas ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Un llavero ¿Un llavero? ¿Echa mano? Sí Hecha por mí misma ¿Tienes un problema con ello? Puedo volverlo Si no te gusta No digas eso No digas eso Todo estante bien Solo no más refrescosas Ah ¿Cómo te atrasas de arrojarle a alguna chica? ¿Una caja? Por tu cumpleaños Por tu cumpleaños del otro día Ya que me distraigo el último año ¿Qué? Oh Sí ¿Un llavero? 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 No la ne Bueno Te doy lo que quería también Así que me voy Adiós Que no te atropeña un carro Vale Un bonito mensaje de espera No me lo puedo creer El llavero me enoja Creo que fue bien ¿Haces como lo ves? Bueno ¿Por qué él parecía feliz a Kuma? Oh Supongo Sí No me siento tan mal Y me agrada que no haya No haya terminado sin Con nadie muerto Vale Nanashi esperaba Ver sangre y destrucción Por todos lados Parecía bastante sediento de sangre Ok Puedes tener uno ¿Un llavero? Ah Eh Tengo un conejo en él Tierno Acá Puedes tirarlo Si quieres Me gustaría ser tu amigo También ¿Ah? ¿Me ayuda demasiado deprisa? Ok Oh Un pedido de amistad Vale Ir a ello Muchas gracias Sakuma es tu amiga ¿No? ¿No es tan satisfecha? Debe ser un poco más feliz ahora ¡Hurra! Ah Demasiado feliz Mira Tengo otro Tengo trabajo que hacer Así que Salda que si no Lo vas a comprar Volveré pronto O sea Sí Espero Espero A ver Tanque Bueno Chicas Este ha sido Todo el video De hoy No creo Que me de tiempo A sacar el final Porque yo voy Casi una hora Es que voy casi una hora No, no Esto es todo el video De hoy Si les ha gustado Pueden darle like Y pueden suscribirse Si todavía no están Están cordialmente invitados El próximo episodio De One Bit Heart Haremos A Nio ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Eh, pero Podemos Podemos ver Los amigos Aquí Así que Vamos a leerlos Porque no tengo tiempo Para hacer otros Cuatro eventos De amistad Pero si podemos Leer esto aquí A Miumi Haremos El próximo episodio A Nio Miumi Y sacaremos el final bueno Como final normal El final bueno es otro Kiri Nombre Kiri Kruga Edad 32 Altura 183 centímetros Peso 44 74 kilogramos El cumpleaños El septiembre 9 Tipo de sangre A B Le gustan los músculos No le gustan los huesos Vale Un científico Que hace algunos Experimentos En su laboratorio Le faltan Algunos tornillos Y siempre tiene Bastante energía Está Normalmente Apasionado Por los músculos Bueno Nada Nada Es normal Realmente Respuestas Aquí Estoy haciendo Mentalmente No había Relocho ¿Cuántas víctimas Tienes Encerradas? Creo que Dicen ¿Estás asumiendo Que tengo Alguna? Ah 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 Pero en Racket Si significa Esto Porque La comparación No me cualga ¿A cuántas personas Has atormentado? Dice ¿Sabes cuántos Granos de razas Has comido? Me gusta La comparación Me parece Bastante extraño Que no hayas tenido Un éxito Teniendo Tantas víctimas ¿Ahora qué sabes Esto? Te convertirás También Una víctima ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Ok Nombre Sakuma Suo ¿Qué sí está Me diciendo? Ah Sí Vale Son hermanos Pero No sé Suo No me ha sonado Edad 17 Altura 162 2 centímetros ¿Cuánto mide Natsukari? Solo Dos años menor Pero es casi La misma estatura Peso 47 kilogramos Cumpleaños Julio 7 Sangre B Le gusta Lo que sea Popular No le gustan Las cosas Simple Una chica Que trabaja En la tienda De CIS Una chica Que trabaja En la tienda De CIS Punto Es la hermana Mayor De Natsukage Su personalidad Y actitud Son malas Realmente malas Ella solo escucha Lo que quiere oír Lo cual es malo También Pero ella es popular Con ciertos clientes No te es bastante amigable No te es bastante amigable Con el Tsukage Oh mi amante Él siempre me enoja Él es grosero Y siempre está mojado Él siempre está Pegajoso Y viscoso ¿Cómo sabes que él está pegajoso? Él me arroja su toalla Cuando estoy en casa Él nunca quiere secarse Por su cuenta Así que a veces Tengo que alcanzarlo No entiendo esta conversación Ah vale Vale Leyendo un poco Que la pereza secarse Solo No entiendo Japón Probablemente No entiendo Que esto Pero Podría secarte Cuando esté mojada Alguna vez Tendrás que pagar Para eso No has activado Todo el video Si le ha gustado Pueden darle like Para suscribirse Si todavía no están Están cordialmente invitados El próximo episodio Es mío Y así nada más Es que decir Nos vemos Hasta otra vez Chao Chao Bye